Bueno, estamos de regreso. Hoy está conmigo el poeta y aventurero cultural, diría yo, Max Santoyo, que viene a presentarnos ahora una nueva editorial. Así es. No quiere ser una aventura editorial, porque las aventuras parecen muy efímeras. Las aventuras yo creo que deben de ser demasiado constantes en la vida. En este caso, sí, es un nuevo proyecto editorial. Vamos iniciando con el primer número. No es la primera idea que teníamos al respecto, pero va avanzando. Con el primer producto, digamos. Así es, el primer producto. Es difícil invitar a escritores, es muy difícil invitar a cualquier persona a un proyecto cuando este aún no existe. Creo que es hasta el momento que es concreto, que está aquí. Cuando podemos iniciar ya un desarrollo completo del mismo. Una plaqueta de poesía, y estoy viendo que es el poeta seleyense Juan Manuel Ramírez Palomares, buen amigo. Que, por cierto, está en la línea telefónica, ¿no? Juan Manuel, ¿tú estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Arnoldo Max. Oye, felicidades por esta publicación que hace tiempo que no sabía de una tuya. Y me gusta mucho esta plaqueta de El principio del caos, que es la editorial que nos viene a presentar Max Antoyo. Ajá, así es, así es. Un título que, bueno, inicia con el trabajo de manera paralela al del trabajo editorial de Max Antoyo. Y tenía un año que no salía al público alguna obra mía. El año pasado fue un libro para niños. Este año es a cierta distancia, así se llama esta obra. Así se llama, una plaqueta, ¿no, Juan Manuel? Así es, sí. A ver, dejamos aquí a Max que nos platique un poco. Una plaqueta, en el término extraño de la palabra, es una serie de poemas breves, o mejor dicho, una serie de poemas hilados, que al final del día tienen una razón muy clara, es decir, tienen unos vasos comunicantes que nos dan un mensaje único y final. Las plaquettes, en el término francés, aunque no suene tan bonito. Más bien, sí suena bonito. Nos alejamos un poquito de ese concepto. Nosotros lo que estamos haciendo es un producto artesanal. Alguien me decía que esto era un libro de arte y yo sigo insistiendo que no. El arte puede estar en la creación del texto. Cocido, pero máquina quizás. Es una costura manual. Al final del día sí es un trabajo desarrollado muy, muy artesanal. El papel está teñido a mano, la impresión está hecha a mano, el armado de la plaqueta misma está también realizada a mano. Cada una de las portadas, a pesar de ser la misma imagen, es diferente. No sé si podemos alcanzar a ver lo que es las cortadas. Las páginas de interiores, a ver, si se alcanzan a ver. Hay aquí, por ejemplo, tres ejemplos. Es un material con una textura, no solo poética, sino también como objeto. ¿Te gustó a ti, Juan Manuel, esta forma de editar tu poesía? Sí, claro que sí, porque se me hace una forma de volver a lo elemental, a lo sencillo. Que además ha sido una tendencia en mi trabajo, la forma, el contenido de mis textos van hacia allá, ¿no? Y ahora que se presenta esta oportunidad, pues, como no regresar sobre los pasos andados, sino, como te decía, recobrar lo elemental de los materiales, de la manera de producir un libro, sí, y no en serie, ¿no? Y no de manera estruendosa o bien al amparo y la sombra, que muchas veces es publicar en editoriales institucionales. Y aprovechando que estás aquí con nosotros en el teléfono, platícanos un poco de la poesía que incluyes en A Cierta Distancia. Me suena un poco nostálgico este título. Pues, bueno, la nostalgia, la melancolía también son elementos que están presentes en mi obra. No sé si por temperamento o por destino. Pero, sí, es como un libro, iba a tener otro título, pero me pareció muy pretencioso ponerle el mismo de una obra de Beethoven, que yo recuerdo, habrá otras, Los Adioses. Sí, Los Adioses, la sonata. Había pensado en ese título. ¿Pero estás pensando en despedirte de la poesía? Como un cortarse la coleta de los toreros, sí. ¿No vas a hacer lo que el pana, seguir hasta el final? Si me pagan lo que al pana o menos. Alguno de los famosos, así el Betty. Bueno, pero decides con estos textos de A Cierta Distancia, apadrinar la aparición de una editorial, que es el principio del caos. Así es, sí, apadrinar la editorial y… O sea, un final que marca un principio. Así es. Y que es el del caos. Ya no. Así es. Por ahí hay un texto que habla de eso, de que volver a la fuente, ¿no? Y entonces, todo tiene así como una circularidad, ¿no? Inicia la editorial, termino yo, hasta donde lo siento en este momento, la escritura de versos, de versos y prepararme para Los Adioses, que espero sean largos. Pero, Juan Manuel, ¿se puede elegir escribir o no escribir poesía o es algo inevitable? Es inevitable. Es inevitable. Lo que se puede elegir es no publicar. Exactamente. Ajá. Pero, por lo pronto, bueno, yo seguiré, yo trabajo en la promoción de la literatura, seguiré promoviendo la literatura, alguna vez podré leer en público lo que hasta cierta distancia está. Pero ahorita, como que tengo la intención, lo que sí decido es vivir más para la poesía, sin escribirla, sin ser como su amanuense. Y tal vez lo haga nada más como cocinar en casa, ¿no? Como tener las cosas para consumo familiar. ¿Y de los amigos? No, porque ya entonces se van a hacer multitudes, que nunca he tenido. Déjame preguntarle a Max, bueno, pues, qué significa iniciar un editorial con la publicación de quien quizás es uno de los mejores, si no es que el mejor poeta de Guanajuato, Juan Manuel, Max. Le agradezco ese punto de vista, pero, pues, la opinión la tienen los vectores, si tú estás entre ellos, gracias. Creo que ese punto es difícil. Habrá quien diga que sí es el escritor que tiene mayor peso, habrá quien dice que no, sus razones tendrán. Personalmente, yo me hice una pregunta cuando inicié con la idea de la editorial. ¿Qué me interesa leer? ¿A quién me interesa leer? Y mi primer interés era leer aquellos poetas que yo había leído cuando era joven. Particularmente, aquellos poetas nacidos en León. Hay que recordar que Juan Manuel nace en León. ¿Dónde estaban en este momento? ¿Qué están produciendo el día de hoy? Cuando me acerqué a algunos de ellos, muchas respuestas, algunas contradictorias, algunas difíciles, pero la más poderosa de todas las respuestas fue la de Juan Manuel. Cuando yo le pedí que confiara en nosotros un texto, que además no es algo, no es nada sencillo, al día siguiente tenía en mi correo ya los primeros textos de lo que hoy es a cierta distancia. Iniciar una editorial era, creo yo, el paso necesario para empezar a mostrar no sólo lo que se hace aquí, que eso sería demasiado presuntuoso. Yo lo dije muy claro en un principio. Me interesa leer qué es lo que se está produciendo. Hay muchos escritores, muchos muy buenos, que no tienen una salida hacia las instituciones y que tampoco tienen una salida hacia las editoriales ya establecidas. Entonces tenía que irme con aquella idea del hecho a mano o con aquella idea del hecho en casa y fue esta la respuesta. Yo aprendí a imprimir por medio de un excelente pintor ya fallecido el día de hoy, con Antonio Naine. Yo aprendí a manejar muchas técnicas y esto me empezó a llamar poderosamente la intención. Ahora, el poder ofrecer un producto económico elaborado artesanalmente, creo que resulta el paso necesario. ¿Cuánto va a costar, por ejemplo, este poemario? El costo del poemario tiene el día de hoy un costo de 60 pesos, cada uno de ellos. Debo de decirlo, no es el costo real de la producción, es el costo mínimo para poder continuar con el proyecto. ¿Y dónde se puede conseguir? ¿Dónde se puede conseguir? Estamos actualmente haciendo presentaciones. Lo produjimos en la Feria Nacional del Libro, a pesar de todos sus comentarios a favor y en contra. Hubo un buen encuentro en ese momento. Tuvimos una sala con aproximadamente 75, 80 personas. Notable. Yo creo que muy notable. No creo que por la importancia de la publicación, sino por la importancia del nombre de Juan Manuel. Eso también hay que ser muy claro. Pero la publicación sacó a Juan Manuel de su habitual exilio, interior. Digámoslo así. El día de hoy no tenemos un punto exacto de venta, es decir, no lo encontramos en las librerías. Creo que el principal punto que tenemos son las presentaciones. ¿Por qué no llegar a las librerías? ¿No les interesa a las librerías establecidas manejar este tipo de productos? Puede ser, personalmente he encontrado muy buenos libros de poesía en algunas librerías, en algunos puntos. Las secciones de poesía son escuálidas. Es casi un azar encontrar ellas. Yo diría que particularmente quiero, o me gusta más, encontrarme con el poeta cara a cara y poder discutir con él y poder escucharlo. Cuando hago esto en una presentación, cuando me acerco a Juan Manuel en algunas ocasiones que me ha tocado leerlo, me parece más intenso. La poesía no es solamente la palabra impresa, sino es también la fuerza que tiene al momento de estar más de dos personas reunidas y hablando en poesía. Aunque esto suena demasiado bíblico. O en prosa poética. Juan Manuel, ¿cómo ves tú las cosas? El campo para este tipo de esfuerzos editoriales o para la difusión de la literatura que se hace, pues aquí en estos lugares donde no tenemos una gran infraestructura y las instituciones tienen poco presupuesto y se lo gastan además de forma un poco irracional. Creo que es una buena posibilidad, ¿no? Por eso me interesó, hay esfuerzos en diferentes lugares de este tipo con estas características y yo estoy de acuerdo en que hay que buscar nuestros propios medios y foros, ¿no? Para sacar a la luz lo que de otra manera cuesta más trabajo. O bien, se publica un libro y termina en las bodegas de las editoriales oficiales o termina en la cajuela o en el asiento trasero del auto del funcionario, ¿no? O de los... O regalados a quienes no les interesa leerlos. No, simplemente son regalos en congresos y cosas así, ¿no? Entonces, estas son buenas opciones para poder llegar al público. Y le decía alguna vez a Max que la impresión que me dio la plaqueta o del diseño editorial que él propone, son como el libro de un viajero, ¿no? Con sus pastas gastadas y que habla de alguna manera del caminar. Un libro donde se fue anotando en la bitácora los sucesos de nuestro paso, de la vida, ¿no? ¿Una libreta de viaje? Una libreta de viaje, sí. Entonces, a mí me gusta mucho esta... Huele... Las tintas de la impresión huelen rico, ¿no? Es el perfume... En el cartón, ¿verdad? ¿Perdón? En el cartón, digo. Sí. Que huele y se siente... No es un libro aséptico. Es un libro que tiene una personalidad, una presencia, una corporalidad, ¿no? Así es. Las pecas del papel, ¿no? De los pequeños errores, manchas de tinta y todo eso. Bueno, hablan de un trabajo que se está haciendo con las manos, que hemos olvidado el uso de nuestras manos. Hemos cambiado las cosas sencillas y originales, naturales, por todo lo actual o like, ¿verdad? Y como vivimos en la época de las cosas grandilocuentes y este libro, pues, pretende otra cosa, ¿no? Lo sencillo además, pero muy bien hecho. Juan Manuel, es un gusto saludarte. Igual para mí. Me da gusto que publiques. Me preocupa que no quieras hacerlo más, pero ya hablaremos de otras cosas. Sí, cómo no. Y espero sean de tu agrado estos textos. Muchísimas gracias. Max, ¿algo que agregar? Yo debo de comentar que el día de hoy tenemos la posibilidad concreta de desarrollar aproximadamente de 15 a 18 volúmenes diferentes. Esto es, no vamos a hacer solamente un libro, solamente una plaqueta y ahí desaparece la editorial. ¿Solo poesía o...? Tenemos todavía, técnicamente la poesía, digamos, nos resulta más sencillo. Sin embargo, tenemos espacio, por ejemplo, ya para trabajar con minificciones. Creo que podemos empezar a trabajar también con cuento. A lo mejor no podemos publicar cuatro o cinco cuentos consecutivos, pero sí podemos iniciar con uno o dos en este volumen. A mí hay algo que me... ¿Todo será bajo esta línea? Todo será bajo esta línea. Y esto es porque conseguimos un monto de papel enorme a un costo accesible. ¿De cuántos ejemplares consta la edición? 650 ejemplares. Muy respetable. 650, creo que es un número bastante cerrado en este caso. ¿El diseño es tuyo, la portada? No, la portada la está trabajando un artista gráfico local también, muy, muy bueno. ¿Podríamos acercarnos un poco para ver la ilustración de la portada? Claro, la portada la desarrolló Juan Carlos Machain, un excelente, excelente pintor local. De hecho, la intención es la de acercarnos también a los pintores para que ellos sean quien haga su trabajo desarrollando las portadas. Muy bien. Mucho éxito. ¿Dónde serán las próximas presentaciones? Tenemos, por lo pronto, la siguiente va a ser en Celaya, donde Juan Manuel Ramírez Palomar. En la Casa del Diezmo, que además están haciendo un cambio bien interesante dentro de la Casa del Diezmo, que ahora es la Casa del Diezmo, la Casa de la Palabra. Creo que van a hacer un trabajo muy, muy cercano con el desarrollo de la literatura dentro de la misma institución. Después de esto, tenemos una segunda presentación aquí en la ciudad de León, en un ambiente un poquito más relajado. Independiente. Así es, totalmente, totalmente independiente. Debo decir que este esfuerzo es total, totalmente independiente. Aquí no hay subsidio. Así es, no existen subsidios para él. Max, qué bueno que prosigues tus iniciativas. Ojalá esto continúe y madure de la mejor manera. Yo confío en breve poder estar presentando el segundo volumen de esta serie. Hemos convencido para el segundo volumen a un autor guanajuatense con una presencia muy, muy sólida, el doctor Juan José Araiz Arbizu. Él tiene actualmente 95, 96 años, si mal no recuerdo. Un autor bastante, bastante interesante. ¿Puesía también? ¿Puesía también? Sí, después del doctor vamos a iniciar. Aún no tenemos el mecanismo bien desarrollado, pero quiero trabajar con los escritores que no tienen o no han tenido la posibilidad de publicar un libro todavía. No sé si va a ser a forma de concurso, la palabra no me gusta mucho todavía, pero pretendemos invitar a los escritores específicamente del municipio de León para publicar algo de alguno de ellos. ¿Con algún tipo de jurado para que seleccione? Así es, con un par de personas finalmente en el consejo como una especie de jurado, en el cual veamos ventajas, desventajas y al final de cuentas imprimir un texto que resulte interesante, que resulte propositivo. Quiero repetir lo mismo, este mismo experimento del municipio de León, quiero repetirlo, por ejemplo, en los diferentes municipios o en las diferentes zonas del estado, para que al final del día podamos tener una colección de los poetas jóvenes y los poetas ya que tienen mucho peso en la misma colección, mostrando su trabajo. Muy bien, este es el editorial El principio del caos, el editor es Max Santoyo, su primer volumen es A cierta distancia, un poemario del celayense Juan Manuel Ramírez Palomares, que nació en León, pero es muy celayense. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y gracias también a Juan Manuel Ramírez Palomares. Continúo después de una pausa. Gracias.